El Parlamento Europeo homenajea a las víctimas del terremoto de Lorca. Cuatro años después del seísmo que dejó en ruinas a la localidad murciana, la Eurocámara de Bruselas acoge la reconstrucción de Lorca a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una muestra que presenta los atractivos de una ciudad en proceso de reconstrucción, tal y como indica su alcalde, Francisco Jodar. Lo que hemos traído aquí ha sido una muestra, algunas pequeñas muestras, de lo que Lorca puede ofrecer al visitante. Y nuestra intención al traer esto aquí es decir que Lorca sigue viva, que Lorca sigue hacia adelante y que Lorca sigue con sus puertas abiertas a quien nos quiera visitar. La jornada de recuerdo por el terremoto de Lorca coincidió con un nuevo seísmo que volvió a causar el pánico en Nepal, más de dos semanas después de la catástrofe en el país asiático. Ramón Luis Valcárcel, vicepresidente del Parlamento Europeo, quiso solidarizarse con esta tragedia. Un sentimiento de solidaridad con quienes están sufriendo una tragedia de una magnitud infinitamente mayor que la de Lorca, aunque por causas similares, es decir, por terremotos, lógicamente es imposible sustraerte al recuerdo de aquello que ocurriera en Lorca. Unas 450 casas han sido reconstruidas desde entonces, gracias en parte a los 218 millones con los que la Unión Europea contribuyó a la recuperación de Lorca, una localidad que expone su patrimonio histórico y sus riquezas en una muestra que invita a los visitantes a conocer su historia.